Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Economista TV. La primera invitada del programa de hoy es Carolina Chintián, que es directora de Instituciones Políticas de CIPEC. Bueno, con ella vamos a hablar de un tema del cual se está conversando mucho en estos días, se está buscando algún tipo de solución o acuerdo, que es sobre la realización, postergación, modificación del calendario de las PASO. ¿Cuál es tu visión, Carolina, de este sistema electoral característico de la Argentina que en todos los años electorales volvemos a discutir una y otra vez? A ver, acá hay dos cuestiones que puntualizar, una la coyuntural, que es lo que se está discutiendo hoy, y otra que probablemente sea más estructural, que es el rol de las PASO en las elecciones argentinas. Si querés empiezo por la coyuntural, que debe ser la que más interesa. Ahí déjame arrancar diciendo que probablemente el planteo ya de por sí es un planteo errado. Estamos discutiendo si suspender o no las primarias, cuando en realidad la discusión debería ser cómo en contexto de pandemia podemos realizar las elecciones, que en el caso de la Argentina tienen dos etapas. Una primaria, que es obligatoria, que es simultánea y que es abierta, y una general. Y digo, como decimos nosotros siempre desde CPEC, el contexto es inédito para la Argentina, pero el desafío no lo es. Hoy tenemos evidencia sobrada de elecciones previas que se han realizado en contexto de pandemia y que han podido asegurar la integridad de los comicios, que han podido asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos, que son dos cosas que se tienen que garantizar en cualquier elección. Y además el desafío extra que incluye este año en particular para la Argentina, que es que los argentinos y argentinas podamos votar en un clima de seguridad y preservando la salud de todos y todas. Se han celebrado aproximadamente 100 elecciones en el mundo y eso nos deja una serie de elecciones. Las cosas que salieron mal y las cosas que salieron bien. Entonces, acá la discusión no debería ser si suspender o no, retrasar o no. Creo que lo primero que tenemos que discutir es cómo celebrar esas elecciones, que es parte de nuestra ley. Y en todo caso, dejar para más adelante cómo hacemos si nos quedamos con este sistema de primarias, tal como lo tenemos, si lo hacemos, si necesitan cambios, o si las dejamos tal cual las tenemos hoy en día. Sobre las lecciones aprendidas, ahí la participación, el acceso al sufragio, son todas cuestiones que para los países que celebraron elecciones muy al inicio de la pandemia fue un problema, pero que nos enseña que el timing y los ajustes administrativos de la administración electoral, de la logística, para evitar amontonamientos, para evitar superposiciones, idas y vueltas de gente, son clave, digamos, es la clave acá. Y probablemente, y acá voy de nuevo al tema de las PASO, pensar cuándo se realiza esa elección, la primaria, puede ser uno de los debates que nos podamos dar en este contexto de pensar cómo la llevamos adelante. Es decir, porque bueno, el objetivo de mínima parecería ser del gobierno es postergar todo el proceso un mes, postergar las PASO de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre. Así es. Obviamente eso va a dar lugar para la discusión, porque el gobierno va a invocar una cuestión sanitaria, la oposición va a decir que está buscando ganar tiempo para que avance el proceso de vacunación, o que la situación económica esté un poco mejor. ¿Vos crees que es un cambio de reglas de juego si se modifica o se corre un mes la elección? ¿Sería grave? ¿Habría que evitarlo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como dije antes, el plantear el cómo probablemente incluya esto. En un contexto en el que estamos en un rebrote, tenemos el caso del país vecino de Chile que iba a celebrar elecciones ahora en abril y están pensando, bueno, ya están reprogramando para mayo, se vieron obligados por el rebrote del virus o por el rebote. Y ahí me parece que es una discusión válida, pero es una discusión de última instancia, como siempre decimos. Digo, si no queda otra, lo ideal es respetar la ley y respetar el calendario. La legislación dice muy claramente cuándo son las primarias y cuándo son las elecciones generales.